Si, si, los dos Despacito, pasito, vamos, vamos Sin jugar, sin jugar Sin jugar, sin jugar Vamos Ahí no va, ahí no va ¿Qué pasa? Vamos, sin jugar Arriba, arriba Arriba, arriba Subo los brazos, subo los brazos Tocalo, tocalo vos también Despacio, pero tocalo Despacio Despacio Despacio, despacio chicos, lo estoy mirando Si, pero en el lugar, no te adelante Ahí, pero mirá Despacio, ahora cero Solito Uno En el lugar Vamos Caimito, dale No te adelante Un minuto Un minuto Un minuto Movete un poquito más Movete un poquito más Está muy clavado Vamos, chicos ¿Qué pasa? Vamos, vamos, sigo, sigo 30 segundos Ahí está Sigo, 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 vamos Vamos, vamos, chicos ¿Qué pasa? Ahí está Sigo, 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 vamos Vamos, vamos, chicos ¿Qué pasa? 10 segundos 10 segundos Uy Uy ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, la última y esta Por último, mientras la pague Bueno ¿Está bien? Ahí te pasó No, ¿a qué hora es el sábado? 5 Vamos, empezamos, va Dale Chau, chicos Chau 10 segundos 9 Despacio, despacio, eh, vamos 5 4 Dale, dale ¡Tiempo!